Marco Aurelio Rivas, presidente del municipio de Teule González Ortega, señala que se está maximizando el caso de los dos perros que fueron matados por supuesta rabia y en los cuales aparecieron fotos en las redes sociales de estos mismos y que supuestamente fueron muertos por órdenes de la síndico, a lo que Ledy señala que fue cuestiones de seguridad, ya que no cuentan con un centro de control canino y ante el deslinde de responsabilidades de la funcionaria, no se debe a que el secretario de gobierno sea familiar de esta misma. A que fuera al municipio para que conozca y vea la realidad de las cosas, porque muchas veces sí nos ataca así muy fuerte por el tema y no es tan grave como se dice ser. ¿Hay familiaridad? Sí, pues es su sobrino él. ¿En eso se está pasando para aclarar? No creo, no creo, no creo, ¿verdad? Pues aquí no tiene familiares en todos lados, ¿verdad? Pero eso no es un punto ni de defensa ni de apoyo, simplemente pues familiar y nada más. Yo creo que ahí, pues tenemos que pedir el apoyo del gobierno del estado para que se haga algo, ya sea algo regional, porque el municipio no tiene ni la capacidad financiera como para tener un albergue o llevar ese tipo de cosas, ya sea que nos apoyemos por medio de la jurisdicción, donde ya sea en Tatenango o mismo Zacatecas, pues se toma ese tema. Sí, así como se hace el sí, o sea, ahí se come ese tema, porque realmente sí estaban afectados esos animales. Pero menos el número de animales. No, 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 fueron dos animales, o sea. Me refiero ahorita a si estén ahí. No, no, y no hay así como, o sea, es que yo por eso yo quisiera invitarlos, ¿verdad? Para que vieran, conocieran, porque la verdad se está haciendo un tema muy grave y no están las cosas así como parece. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.